Estamos de vuelta en Mi Tierra Bendita y hoy quiero compartir con ustedes una historia que hace un par de meses compartimos con el fin de pedir su apoyo y hoy tenemos el gusto de tener en esta ocasión a esta joven que pues lamentablemente tuvo pues un episodio complicado pero que gracias a Dios hoy en el estudio de Mi Tierra Bendita está con nosotros y pues es un gusto tenerte aquí Fanny y a su mamá Gloria que nos acompañan esta tarde pues para compartirnos primero esta experiencia que fue este pues un poco complicada para ambas partes pero que también tuvo el gran apoyo de usted que nos está viendo en su pantalla señora Gloria un gusto que nos acompañe muchas gracias buenas tardes pues aquí estamos con Fanny dándole gracias a Dios y a toda la gente nuevamente por haberla apoyado en su enfermedad que tuvo ella económicamente y con oraciones que fueron muchas pues aquí vamos a vamos a hablar de su proceso de recuperación y ella nos dirá más o menos cómo se siente que fue muy rápido la verdad. Así es bueno me gustaría que recapitularamos un poquito este caso porque nos platicaban cómo fue el que ocurrió esta situación pero me gustaría que fueras tú Fanny que nos platicaras qué fue lo que pasó en este momento que estabas en una actividad y de repente ya no supiste qué pasó cuéntame. Sí bueno pues este los doctores me dicen que desde mi nacimiento mis venitas eran más débiles de lo normal entonces que hubo un desprendimiento del cráneo entonces la venita la que me provocó el aneurisma reventó y literalmente me me desconectó y me dejó inconsciente y de hecho yo no recuerdo nada hasta cinco días antes de que me dieran de alta del hospital. Ok señora Gloria yo creo que más bien usted me puede contar también todo el proceso que vivieron con Fanny porque también sabemos que pues ella pues estaba inconsciente estuvo un largo tiempo en coma prácticamente y pues estar al pendiente de su evolución a lo largo del tratamiento. Cuéntame. Sí, ella estuvo consciente los primeros días pero era tanto su dolor de cabeza que la verdad ella pues siempre se quejaba mi cabeza, mi cabeza hasta los siete días que le dijeron que a lo mejor esperaban que se desinflamara su cerebro para poderla ver porque tenía su derrame. Entonces los doctores no podían encontrar exactamente donde estaba la venita reventada. Ella ya este cuando decían los doctores que se le iban a operar, ella estuvo consciente todo el tiempo, estuvo en terapia, no podía salir, la verdad se le complicó, este ella ya no podía respirar este por sí sola. Ella estaba conectada, ella estaba conectada, entubada al oxígeno y eso sí que fue más preocupante para toda la familia porque veíamos que pues no salía. Y ya cuando ella por fin, gracias a Dios sucedió un gran milagro que la, que ella respectó, pudieron quitarle el tubo que ya lo habían intentado varias veces los doctores. Este, por fin ella pudo respirar y ya la subieron a piso, ocho días antes de que la dieran de alta, pero ella no recuerda nada, ella estuvo inconsciente, la verdad, sedada, siempre sedada. Y pues la verdad fue muy, fue muy duro la verdad, pero gracias a Dios aquí está con nosotros y su enfermedad se llama neurisma cerebral. Ok. En este caso, Fanny, me gustaría que nos platicaras el tratamiento que tendrás que llevar a cabo, pues sobre todo para ver tu evolución ante este problema que estás padeciendo. Sí, bueno, pues estoy yendo, ya tuve mi primera cita en el seguro en Lagos, no, perdón, en León, y estoy yendo a tomografía y este lunes que viene voy a ir para que me diga el doctor los resultados de la tomografía y que no haya secuelas o cómo va respondiendo mi cerebro ante este tratamiento. Ok. Y sobre esto me imagino que tendrás que someterte también a una terapia, pues sobre todo para proteger, en este caso, tu cerebro, para evitar que se repita este episodio, ¿verdad? Sí, el doctor me estaba platicando que es muy probable que vuelva a desarrollar otra neurisma, pero estamos hablando de años. Entonces, tengo que estar yendo a mis citas y siempre me dan pastillas, estoy en tratamiento y tengo que tomar o cambiar cosas de mi vida para que mi cerebro esté funcionando correctamente. Ok. Aquí lo padre y lo interesante es que platicábamos fuera del aire que tu situación es un poco sorprendente. Sabemos que esta situación que se te presentó es más común en un pequeño de 5 años o de una persona mayor de 60. Aquí causó mucho interés el por qué tú, teniendo 20 años aproximadamente, hayas presentado esta situación. Me imagino, como lo platicabas, es por el tema de que tus venas son un poquito más débiles, ¿verdad? Sí. A ver, pues cuéntame más un poquito de esto. Sí, el doctor al principio nos platicaba en la primera cita que sí han tenido casos ahí en el hospital de personas de 20, 25 años, pero así como te comentábamos que es más común que entre un niño de 5 años o una persona ya adulta de 60, pues tengan desarrollado un aneurisma y no se explicaban por qué él amí cuando yo tenía 20 años. Y estamos hablando, yo creo que en este caso, señora Gloria, que usted nos puede platicar, creo que como mamá o como papá, el hecho de pasar un momento así de feo de su hijo, no saben cómo reaccionar en su momento, ¿verdad? Ajá, no, pues la verdad, no nos lo esperábamos mucho menos porque siempre ha sido fuerte así, llenita de vida. Y la verdad, este, pues no, nada débil, la verdad, ella siempre alegre. Tuvo que ver mucho, pienso yo, este, cómo es ella, ella su actitud siempre positiva. Yo pienso que por eso fue tan rápida su recuperación y le echó muchas ganas en el hospital. Cuando los doctores nos dicen que la van a operar, entonces la llevan a la tomografía y le hacen el cateterismo y le dan el resultado de que sí ocupa la operación. Entonces, yo entro con ella ya en terapia, antes de la operación y le digo, mija, ¿qué te dijeron los doctores? Y ya muy tranquilamente, yo aguantándome de llorar, porque con el doctor sí lloré, todos los riesgos de la operación que nos dijeron, la verdad es, son muy, muchos. Entonces, este, pues yo muy preocupada y ella tranquilamente me dice, pues dicen que me van a operar, o sea, con una tranquilidad. Y también en el momento de, después de la terapia, este, verla, ella, pues sus pensamientos siempre estuvieron en la playa. Ella siempre, los doctores le decían, ¿cómo te llamas? Ella, a ella nunca se le olvidó su nombre. Es más, ella me pidió el celular, las primeras palabras y mi celular, se supo la contraseña, o sea, ella nunca se desubicó de su mente, pero sí, decía que, ¿qué pasó días en la playa? Pero la verdad, estaba en terapia y ella, su comida favorita es el sushi, y ella decía que enfrente estaba el rock y rollo, que le trajeran sushi. Y ahora los doctores platican que, o sea, todo en la mente, cuando están, este, ella tranquilamente sedada, ella se ve en la playa. Por eso yo digo que no sufrió tanto. Sufriamos más los papás, toda la familia afuera, y ella, pues su pensamiento, pues, muy positivo, la verdad. Ok. En este caso, doña Gloria, o no sé si tú me pudieras decir, Fanny, este, ¿qué afectaciones tuvo este aneurisma? No sé si en tema de memoria, psicomotrices, este, y sobre todo, pues, para que se le mantenga esa observación constante, para evitar, pues, justamente lo que pueda ocurrir. Ay, no, Dios quiere, no. Sí, pues sí, sí tuve varios problemas. Por ejemplo, perdí la parte de mis movimientos del lado izquierdo. Por eso tuve que ir con el fisioterapeuta. También en mi cara estaba, de esta parte del izquierdo, me afectó porque, como bien dicen que el cerebro mueve los músculos. Entonces, yo tenía muchas dificultades en sonreír, o en hacer como los gestos. Entonces tuve… ¿La mitad de su cuerpo? La mitad de mi cuerpo parcialmente estaba inmóvil. Entonces, ¿cuándo me dieron de alta del hospital a la semana? Fue un sábado. Yo ya para el lunes, yo ya había contactado a Miguel Palomar. Gracias y un saludo a Miguel Palomar, que nos apoyó y ayudó mucho en su recuperación a mi hija. Él iba cada tercer día, este, y yo pienso que por eso fue tan rápido. Ok. Bueno, ya platicamos todo este antecedente, toda la situación complicada, porque lo fue bastante. Sí, sí. Pero me gustaría que también nos compartieran toda la parte positiva que ha traído esta situación por la que atravesó Fanny, que fue, sin duda, el apoyo de tanta gente. Muchísimos. Entre amigos, familiares, y está de más decirlo, pues también la gente que nos está viendo en sus casas. Claro que sí. Y a ustedes también que ayudaron en el, a las amigas de Fanny, aquí, este, hicieron rifas, ¿verdad? Y vinieron aquí. Yo no pude estar, porque yo estuve allá con mi hija, pero gracias a Cristi y a Andrea, que la apoyaron muchísimo. Ella se movieron, y a toda la gente que compró boletos, apoyaron. Y mi hija lo sabe, todo eso ella lo supo. Ya cuando ella estuvo consciente de todo, le platicamos. Pues está muy agradecida, ¿verdad, hija? Ah, y a Zalán también. Sí, también. Este, y pues, fueron mis dos principales amigas que estuvieron siempre al contacto con mi mamá y así. Sí. Porque una de ellas, de hecho, está estudiando enfermería. Andrea. Entonces, ella era la que me atendía, me iba y me inyectaba y así. Y también, fueron tantas mis ganas de salir adelante que, que gracias a terapeuta que me apoyó, pude regresar a la escuela, porque ya se iniciaba otro cuatrimestre. Entonces, me decían, mi papá principalmente me decía que, que pues, cómo iba a regresar a la escuela, porque también los doctores me decían que el estrés me podía provocar otro aneurisma. Y, y ya fue, fue en enero cuando comenzaron las clases, entonces yo iba y mis amigas me apoyaban, me ayudaban con la mochila. La acompañaban al baño, o sea, nunca la dejaron sola. Y nosotros decíamos que no, que detuviera este, el ciclo, ¿verdad? Y no, ella siempre fue positiva, ella dijo que no, que ella no quería dejar de estudiar. Pero ella estaba en cama todavía y ella nunca dejó de pensar de que ella sí quería ir a clases. Por eso decíamos, no, mi hija, es que no vas a poder. Y ella, una vez nos dio risa porque dijo, cargado como sea, pero yo voy a la escuela. Pero no, gracias a Dios, cuando entraron a clases, ella ya daba sus pasos. A los quince días de dándola de alta, ella pudo dar sus pasos y ya le ayudó mucho en la escuela para que pudiera ir. Eso es lo padre de todo esto y se los digo de forma muy personal. Me da mucho gusto, Fanny, que con esa actitud positiva y con fuerza, demostraste, pues, que tienes una gran actitud y una gran energía. Y sobre todo que la contagias, me da mucho gusto que también tu familia, que tu mamá, que está aquí con nosotros, esté muy feliz compartiendo en este momento tan valioso. Y este, pues, no hay que bajar la guardia, hay que echarle todas las ganas. Ella es muy positiva y eso le ayuda muchísimo. Ella no se raja. Ella tiene muchas metas y yo creo que ella, su actitud hacia todo positivo. Pues, antes de cerrar, Fanny, me gustaría que tú, pues, enviaras un mensaje especial a toda la gente que estuvo apoyándote y que, pues, de una forma u otra está pendiente de esta evolución y que sé que vas a salir adelante con toda la actitud. Sí, pues, más que nada agradecer a todas las personas que me apoyaron, así como dice mamá, económicamente o haciendo oración, porque solo no hubiéramos podido y más que nada agradecer también a la gente que compró los boletos, que estuvo al pendiente de mí, mandándome mensajes, preguntándome cómo estaba o se ocupaba algo. Y también a Pitufo Esquivel, que también nos apoyó después de casa. Estuvo ahí con nosotros, hubo una entrevista también. Gracias a Pitufo. Excelente. Me llegan un par de saludos de parte de Yasmín Ramírez. Saludos a Fanny de su familia Ramírez Ruiz. La queremos mucho y siempre ha sido una guerrera. Claro que sí. Sí, gracias, tía. Y nos llega también, buenas tardes, Canal 10. Quisiera mandar un saludo para Fanny. Y siempre estaremos su familia apoyándola y juntos pidiendo por su salud. Eres una guerrera, te queremos, tu tía Fati y tus primos. Claro que sí. Sí, muchas gracias también. Muchas gracias a todos, a toda la gente. La verdad que hay gente buena. A veces cree uno que ya no hay gente buena, pero la verdad lo hay. Y más para estas cosas, siempre, siempre hay apoyo económico y moral y de todo. Y está por demás decirlo, Encarnación de Díaz, siempre se une este tipo de cosas. Y es un gusto, de verdad, que hoy podamos presumir este caso de éxito. Pero también, pues, sabemos que todavía es un largo proceso. Sí. Pero sé que vas a salir adelante, Fanny, porque traes toda la actitud y tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos y de todo. Encarnación de Díaz, me atrevo a decirlo. Diles que le echen ganas a los que pasen por esta. Y más que nada, si llegan a pasar por una situación similar a la mía, que no se den por vencidos, que siempre hay motivo para salir adelante y pues que no se rajen. Porque si no te motivas, tú nadie lo va a hacer por ti y siempre ser agradecido con las personas que están en las buenas y en las malas. Muy bien. Pues, gracias, Fanny, gracias, Gloria, por habernos acompañado y pues esperemos, al contrario, pues tenerlas muy pronto aquí, pues con muy buenas noticias, esperemos. Claro que sí, cuando gusten, aquí estamos. Excelente. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Vámonos nosotros rápidamente a un corte comercial. Regresamos con más aquí, a Mi Tierra Bendita.